La bajada del ritmo de vacunación en Alemania está obligando a actuar a las autoridades. El riesgo es mayor, además, con la variante Delta del coronavirus más contagiosa. El 43% de la población está completamente inmunizada, pero la canciller Angela Merkel ha pedido a los ciudadanos que se vacunen lo antes posible. Descarta, no obstante, tomar las medidas de París de obligar a los sanitarios y otras profesiones. No tenemos intención de seguir este camino propuesto por Francia. Estamos al principio de la fase en la que seguimos promoviendo la vacunación, en la que tenemos más vacunas que personas que quieren vacunarse. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el lunes, además de la obligatoriedad para algunos sectores, otra serie de medidas como la necesidad de estar vacunado, haber pasado la enfermedad o tener una PCR negativa para acceder a restaurantes, tiendas, trenes o aviones. Pero con matices. El número de adolescentes que ha recibido la pauta completa de vacunación es actualmente bajo y obviamente está fuera de lugar imponerles a ellos y a sus familias un verano infernal en forma de pasaporte sanitario. Por ello, la ministra de Sanidad debatirá hoy con las autoridades sanitarias y científicas para que podamos comunicarles unas normas flexibles que respondan a esta situación. En España, la mitad de las regiones ha acelerado la vacunación de los menores de 30 años. Madrid abrió el lunes la citación voluntaria para los mayores de 16. En algunas zonas del territorio se han vuelto a imponer restricciones para disminuir la incidencia disparada entre los jóvenes.